El programa del 2017 y así cerramos con broche de oro. Todos invitados a pasar a esta pista. Estamos el día de hoy a cerrando 2017 y qué mejor que con una gran organización musical. La Marimba del Estado de Oaxaca. Todo esto posible gracias al apoyo de la Secretaría de las Culturas y Artes, por supuesto, de nuestro hermoso Estado. Vamos a invitar a todos a que se den cita en esta pista. Vámonos con el primer danzón de la noche. Esto que lleva por nombre Ciudad Madero. Y yo los invito a bailar. Miércoles de danzón, Luis Santiago. Si no, al rato te hablamos porque estamos así. Y si no, por WhatsApp. Te quiero, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!